Hola amigos, este es otro video de Resident Evil Revelation 2 Nos quedamos, a ver, en este instante vamos a avanzar con este pata, ¿cómo se llamaba? Frank Casco No, 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 se llama este, Blade, no me acuerdo si se llama Clank, creo que se llama, no sé ya Nos tenemos que dirigir a la torre, a su pronto ahí ¿Dónde estás tu espada? Tengo que ir a la torre Ya, ahí no hay entrada Me acabo de percatar que no tiene tanto sentido ingresar por ahí ¿Pero acá? Sí, mira, ¿ves? No hay entrada Así que, ahora que vivo bien, un ratito, salte esto Ni por ahí, porque eso no tiene sentido Es más, pero no, ¿qué haces? Sí, ya La entrada es por acá A ver, sospecho que es entre esta zona que está acuosa O bueno, no tan acuosa Bueno amigos, como él sabe bastante la historia No, pues, es que ya has hecho Porque no me has dado oportunidad a mí de intentarte A ver A ver, rompe ese, creo ¿Qué es? Es que no, no, soy ese No, pues, a ver, espérate Parece que, a ver Creo que con ese trepa o no sé Ahí, aquí estamos viendo una caja Ahí, 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 aprieta Ahí, dice que apriete, sí No Acércate más Ahí está, ahí, ahí Tengo un 6 balas Sí, que esa es una pistola de corto calibre Cuidado ¿Por qué? Uy Ah, ya ¿Puedo cuchillar bien? No, por ahí no se puede, a ver Ahí, por ahí ¿Cómo te llamas, cielo? Con C, ah, con C, con C, con C, en sí Se pone a la luz de ese güey, también tenemos ese hermoso Vale, ya no, pero es más bonito Me llamo Barry Se llama Barry Eso es, no lo hace No lo hace ¿Por qué no se ve por la escalera? Ahí que voy a ver una escalera Para evitar de matar insectos Para recargarlo Espérate, ahí hay una caja Hay una caja ¿De dónde? Ahí, creo que eso podría ser unos danos ¿Dónde? Oye, una de esas cajas creo que no sirve No sé para qué, pero Ah, ya, espérate Tienes que, ah, ya Pues dirígete a la caja Y mantéanla así, moviéndola con Espérate, hay un insecto Ahí creo que esta caja se movía Con W, S, I, D Pero tiene que ponerte una posición Como acá, por ejemplo Ahí, por ejemplo ¡Lárate! Mira Esta putada Te puede Por una No se puede ¿No podía? No sé, yo no pude ¿Ah? No sé, no, este No sé, no sé cómo lo voy a O, y si saltar Ah, no, se puede saltar, ¿no? Con él, a ver No sé, con él ¡Ya! ¡Tiempo perdido! La luz nocturna Bueno ¿Dónde vamos? Ahí Acá, acá, acá Ahí Es el único camino ¿Dónde? Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Hay algo, creo Conoce, fíjate Enciende tu luz, pues No hay nada Ahí, ahí, ahí ¿Para qué? ¿Para que me salga por la ventana? Uy, acá hay algo Ah, ya, creo que eso lo tenemos que disparar Entonces, este Allá en donde vimos Ah, ¿verdad, no? ¿Para qué? ¿Para qué? No me puse idea Pero ya vamos Ya, ya lo hicimos Ya tenemos que atravesar este Por ahí no se entra Por ahí Ahí Es la única puerta disponible que hay Justo se cierra, mira A ver Ahí está Abre, abre 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 Más municiones Significa más moral Abre 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 ¿Dónde? Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí no más Están los monstruos ¿Qué monstruos? ¡Avanza, oye! ¿Qué te pasa? Todavía no tienes que intercambiar a la niña, creo Acuérdate que Cuando jugamos con Klaire Después de un tiempo Cambiamos, este A Moira Uy, ahí estoy yo Acá, ahí vi algo, en esta zona. Acá, ahí viene. ¿Dónde? Acá vi algo. Ya, no hay nada. ¿Dónde están? Creo que se están acercando, pero ahí está, ahí se acercó. A ver, ¿dónde estamos? Mátalo a ver, de repente no está muerto. A ver, ¿dónde estamos? Mátalo a ver, de repente no está muerto. Ya, así está muerto. Yo quiero jugar con la chica, la chica me vacila. A ver, espérate, avanza. ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? Ahí está, con tap, ¿no? Ahí está, ahí se tapó. Silsche. Quiero hacer el control a ver. A ver... Está parciendo pániclo. ¿Por qué? No tengo miedo. Ya, avanza nomás, porque de todas maneras nadie va a abrir esa puerta. ¿O sí? Pero ¿por qué no la atrapaste? Ya la atrapé No la has atrapado Ven No la has atrapado, estoy seguro Disparía la toca de tu cuchillo Ha muerto Ya No has atrapado nada Estoy seguro Si he atrapado, entiende Yo pienso que no Pero ya bueno Te voy a dejar tu criterio Mira ¿Qué pasó? ¿Y si le paras por el rifle? ¿Por qué? ¡Argate! ¿Qué chueco soy? Pues el rifle dispara algo más importante Esa puerta que hay por acá no se ha abierto ¿Por qué no se puede desear? ¿Estás seguro? Te dije, quitárselo por otro lado No sabía, p... De repente hasta hay otro... otro delincuente Pero... Llego ahí Llego ahí, espérate Espero que él no está muerto No se está muerto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dispara A ver ¿Por qué? Ya, ah ya Tenemos que dispararle a esos símbolos de la torre ¿Te acuerdas que con el anterior también lo hicimos? De repente si disparamos a esos ocho nos dan algo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llega Ya, ahí acuérdate que tenemos que pasar con cuidado Porque hay una zona donde está eso del pus Que si lo pisamos se revienta en los otros ¿Te acuerdas? No, porque no me lo jugaba Ah, chucho, ¿no? Qué huevón, sí Pero de todas maneras, con... Esta parte la vamos a cortar porque eres un imbécil A ver No, nada No, nada, de abajo Ahora hacemos que encontré la vez ¿Te acuerdas que antes se le cazaba de miedo con esto? Sigue ¿Cómo que sigue? ¿Pero qué hubo pasado? No Sigue A ver, busco otra entrada De repente estamos dando vueltas No sabemos a dónde ir Y ya Por ahí no vayamos para nada ¿Por dónde? A ver, este, ¿cómo se está? No, por ahí no, pues sí Ah, no, ahí sí, sí Ahí sí, pero tenemos que entrar para acá Porque... Porque ya, a ver Porque no hay otro espacio No, sí, 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 ya, ya A ver, ahí creo que tenemos que ir A ver, vamos a ver ¿Por qué no está? Chuyo, este puesto está abierto Este puesto está abierto ¿Está cerrada? Ah, no, es la zona por donde ya pasamos ¿Y ahora a dónde, chuño, vamos? Espérate, espérate La escalera, ¿qué? Chucho, qué huevas Acércate y... Ahí Tienes que apretar bien, pues no seas pavo De repente por acá De repente acá hay un insecto Un insecto que hablo, un... Un insecto que no me acuerdo cómo viene Entra por acá Está vivo Basura Ya, ahora está muerto, mejor Nos quería asustar De repente Ya, entramos por donde te dije No nos atrapó a lo que te dije ¿Está bien, chico? Oye, también Ya, está bien muerto Nada Ahí está Pero que... Ahí dice que tengo que coger una caja Ahí está esa que tengo que coger ¿Y ahora dónde va? Acá no creo, bro, ni nada Mira arriba Oye, en esta Esa tiene más sentido ¿Puedo ver que subí? Sí Puedo subir, basura Ah, sí, sí, sube Tú, de todas maneras Tengo miedo No tengo ni puta idea De que sea, bolita Sí Espérate, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ya, 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 ya ¿Pero qué es esto? La llave, espera Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar ahí todo ¿Ya? ¿Qué pasó? No, no, no sé Creí algo Por ahí Estás allá por otro lado No podemos estar por ahí Ahí acabo de ver un hueco A ver Hay unas boceras Bien A ver cómo puedo F, queda bien Ok, F Ya ¿Qué es eso? ¡Pero dale bien, pues! ¡Pues! Te señalo F A ver, ya Pintarás, creo que si yo voy a manejar este punto Vamos 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 Y que os salí de calle ¿Qué es eso? Por acá es la zona de la escuela ¿Te acuerdas? Cuando Cuando estamos con la chica Muy bien No, por ahí no hay De repente no hay nada Por allá no hay nada Mira, aquí hay una roca Allá, esas que Esas que recoge la chica La chica, ¿no ves que ataca con ladrillo? Y ella recoge sola Mira 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 Ahí 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 es una sala de control Por la otra puerta, mira Mira ¡Chau, putazo! No, cuidado, cuidado ¿Sabes qué es esto, no? Oye, sonó algo Ya, que ella le coge la vida Pero ¿sabes qué es eso que está ahí? ¿Te acuerdas que cuando Una vez, como se llama Cuando nos enfrentamos con ¿Cómo se llama? Eso explotó cuando pasó un por ahí Ya Esos son pus de cesos ¿Qué será, putazo de cesos? Nos estamos quedando sin bala ¿Hay munición de pistola? ¿En dónde? ¿En dónde había una munición? Por ahí vi una La chica agarra a fuego Tiene la pólvora Si lo combinamos con una botella vacía Vamos a crear una bomba casera ¿Sí? Sí Mira Ahí Ya tenemos munición No hay que hacer mucho pistola De repente usar escopeta También les conviene Sí, guau Tenemos escopeta, amigos ¡Escopeta! ¿Cómo se llama? Sí, se llama, ¿no? Te parece una trayadora Ya, ¿cómo? Listo, la perdida No, no dispare No tenemos mucho munición ¿Qué es eso? Con escopeta, dispárale ¡Escopeta! Ya, le quiero ver Ya, vamos a ver Ya, suficiente muerto Ahí creo que hay otro Bueno, no hay nada Sí, ahí Esa era la carta Al uso de su mamá No, pues No te acuerdas Que ya Que con Claire Te acuerdas Que con la chica Hicimos el mismo recorrido Sí Ni nada ¿Qué es eso? Ah, es un ladrillo Espérate Espérate Fren un rato Fíjate bien Que de repente No está muerto Acuérdate De lo que pasó anteriormente Ya Sí está muerto Están vivo Están vivo Están vivo en la basura Bien muerto Tiene que estar No podemos dejarlo Uy Ya, Daniel ya la mató Ya, mejor Pero tú rematale Pero tú rematale ¿Qué es el monstruo? ¿Tú? Yo tampoco lo vi Te lo juro Pero ponle Me retoré con experimentos Ah, ya Esas cosas Más de manual Cuando dice que Que la pulsera Dependiendo del color Te hace cambiar Tu parecer Agarra Puente Ya, ahí te enseñará Ya, más munición de pistola No te gastes todas las municiones Sirve Prendió la linterna La tarada No, es la linterna del güey Que tiene zeta ¿No ves? Con zeta activa su linterna Quinta Hay que bajarte un cuidado Por acá Ahí que puede haber ¿Por dónde? Creo que por las tareas Hemos que ir Vamos No, P, ¿no te acuerdas Que acá giramos? ¿Qué cosa giramos? Con la chica ¿No ves? Con la chica girábamos Si, acá matábamos Según Sí, pero eso ya Hay algo Muere, basura Hay una roca Ahorita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, extracto del juicio de casco ¿Cómo se dice juicio en inglés? Juiz No sé ¿Ves? Igual bajamos Sí, que yo de repente No, es perfecto Uy Yo pensaba que las trampas Se habían desactivado Cuando activamos Hacen las llamas Te acuerdas con la chica Así La chica está Está media roja Hay que ponerle Una hierba verde Vamos Combina con una hierba verde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no Creo que hemos desperdiciado Ah, ya llega Tengo que atravesar todo un maldito edificio Según los malditos Porque No hay otra manera Ahí, ahí creo que hay algo De repente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No suena algo? Ay A ver A ver A ver No podemos No podemos morir De repente Ahí hay algo para pasar No hay nada No Hay una entrada No, no Entra por ahí No, no, no Vas a morirte Ahí no entres Sí Ahí, acá No se puede pasar por ahí Va a aparecer en una puerta, creo No hay puerta Si yo me paso por la calle Con la chica Es lo mismo, casi Ya Ahora, ¿cómo pasamos? Esa sin morir Pero antes cambia la chica Porque parece que hay una presencia grave Que nos podría enviar Justamente ahí Ya Sabe que con alto se corre, ¿no? ¿Con cuál? Con alto Voy, voy a escoger Ya no, no, no Tanto Si me fue así Bueno amigos Si les gustó esta parte Va a ser la primera parte Y la segunda Vamos a ponerlo Porque el video duró un montón Dura como 48 minutos, ¿no? Efectivamente Dura 48 minutos Y hemos decidido Dividirlo a la mitad Para que les ahorremos tiempo Y de repente Mañana puedan ver La segunda parte De repente A su mamá le dice Vete a dormir Vete a dormir Y yo te pego La sacola De repente De repente Entonces, ¿cómo se llama? También falta la otra parte Del otro que jugamos Clash Royale La otra parte Que voy a subirlo Las dos partes Entonces juntas Puede ser Para que les guste Y también Ah, si hay problemas En Les recomendamos Por favor Que nos envíen comentarios Y que notan algún problema Por ejemplo En la edición De este video Les prometemos El arreglo más breve posible Para darle su producto De calidad De calidad internacional Para usted Bueno No sé si se ve Internacional Internacional Es el tiempo Bueno Espera Antes que acordemos Bueno amigos ¿Cómo se llama? Vamos a encontrar Una editora mejor Para que no se adelante Porque se adelanta La cámara Se escucha otra cosa De ahí se hace Hemos estado casi Dos horas editando Viendo cómo hacerlo Creo que ya quedó bien Y espero que les guste Chao amigos Gracias